¡Aprendo en Casa! ¡Buenas tardes y feliz día de la primavera! Bienvenidos a Aprendo en Casa Radio. Yo soy Denise y estoy aquí para acompañarlos en esta iniciativa del Ministerio de Educación para las Niñas y los Niños del Nivel Inicial. Y yo soy Camote y junto a Denise los acompañaré en esta tarde de Música y Movimiento. Hola, yo soy Camote, tu amigo el Perro Buenote. Te invito a jugar, te invito a disfrutar con este rap que está sensacional. Me encanta iniciar la tarde con Mústica. Y a mí, a mí, a mí me encanta iniciar la tarde moviendo todo mi cuerpo. Ya veo, Camotito, no dejas de saltar y de mover tu colita. Pero antes de prepararnos para estirarnos y movernos, te quiero contar que cada vez son más las personas que se han puesto las dos dosis de vacuna contra la COVID-19. Eso es muy bueno, Camote, eso da la seguridad de que si se contagian, no van a desarrollar la enfermedad de manera grave. ¡Oh, Denise, qué bueno! Eso, eso me alegra también y me dan más ganas de jugar, así, de moverme y todo eso. Muy bien, Camote, entonces estiremos nuestros brazos. Nuestras piernas Y todo nuestro cuerpo, que todos vamos a bailar. Niñas y niños, antes de comenzar, liberemos el espacio para que podamos movernos libremente sin tropezar. Ahora sí, niñas y niños, todos a movernos al ritmo de esta canción. ¡Adiós! 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 Muevo mi cuerpo, shup, 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 muevo mi cuerpo, shup, shup, brazos arriba, brazos abajo, doy una vuelta y doy un salto, el movimiento no lo puede parar. Muevo mi cuerpo, shup, shup, muevo mi cuerpo, shup, shup, Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora al otro Doblo rodillas y me toco los pies Y ahora nos toca hacerlo más rápido Muevo mi cuerpo, slug, 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 muevo mi cuerpo, slug, slug, brazos arriba, brazos abajo Doy una vuelta y doy un salto, el movimiento no nos puede parar Muevo mi cuerpo, shup shup ha, muevo mi cuerpo, shup shup ha Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora el otro Doblo rodillas y me toco los pies, muevo mi cuerpo, shup shup ha Muevo mi cuerpo, shup shup ha, muevo mi cuerpo, muevo mi cuerpo Wow, que divertido, yo me moví, me moví muy rápido, muy, 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 muy rápido Muy bien Camote, y ahora después de movernos con mucha energía Tomemos un vaso de agua para refrescarnos y rehidratarnos Si, Denise, si, ya vengo, ya vengo, voy por mi vaso con agua Que fresca es mi agua, me gusta mucho, mucho, mucho Y ustedes, niñas y niños, ¿ya tomaron su vaso con agua? Muy bien, muy bien Entonces, Denise, ahora estamos listos para descubrir qué aprenderemos hoy Camote, me encantan los días jueves porque son días para jugar con la música y el movimiento Camote, ¿qué fue ese sonido? Sí, 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 es mi silbato, Denise, hoy lo quise traer a la radio para mostrártelo Ay, qué lindo, yo también tengo un silbato ¿De verdad, Denise? Sí, sí, mira, justo lo tengo aquí Hazlo sonar, Denise, quiero escuchar cómo suena Denise, tu silbato suena diferente al mío ¿Cómo que diferente, Camote? Sí, 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 claro, claro, escucha el sonido de mi silbato Y ahora sonará mi silbato ¿Ya ves? ¿Ya ves? Suenan distinto Ah, ya entendía a qué te refieres Sí, nuestros silbatos sonaron distinto El tuyo hizo un sonido largo y el mío corto ¿Sonido largo y corto? Eso, eso es, es nuevo para mí, Denise Y es justo lo que vamos a descubrir jugando durante esta tarde Vamos a explorar las cualidades o características de los sonidos Y una de ellas es la duración ¡Qué interesante, Denise! ¡Qué interesante! ¡Ya quiero empezar! Ah, entonces prepara tus orejas para escuchar con atención Y jugar en Ando Musicreando ¡Guau, niñas y niños! Les presento a mis amigos Cindy y a Renzo Ellos son músicos Y como cada jueves Nos traen ideas geniales Para jugar con los sonidos y la música Yo ya estoy lista para Musicrear ¡Yo también, Denise! ¿Y ustedes, ustedes, niñas y niños ¿Están listas y listos? ¡Sí! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas No te quedes con las ganas No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas No te quedes con las ganas No te quedes con las ganas de reír ¡Hola, niñas y niños! ¡Bienvenidos a Ando Musicreando! Renzo, ¡qué divertida canción! Yo le llamo Cantijuegos, Cindy Es música para cantar y para jugar ¡Me encantan los cantijuegos! Renzo, ¿qué fue ese sonido? Cindy, es el sonido de una campana ¡Wow! ¡Qué sonido tan raro! No sabía que era una campana Y ahora, adivina qué sonido es este Mmm, ese dice ¡Es una olla! No, Cindy Fue el sonido de un platillo Es un instrumento musical ¡Ja! Yo pensaba que era una olla Se parece un poco, ¿no crees? Mmm, tal vez se parece un poco, sí Pero si escuchas con atención Te podrás dar cuenta de la diferencia El sonido de una olla suena así Y la campana suena así ¿Encuentras alguna diferencia? Sí, Renzo Ya sé, ya sé El sonido de la campana Es un sonido largo Y el de la olla fue un sonido corto ¡Muy bien, Cindy! Descubriste una diferencia Entre dos sonidos parecidos Cuando decimos sonidos largos Y sonidos cortos Hablamos de la duración Una cualidad del sonido ¡Oh! Entiendo, Renzo Por ejemplo Haré un sonido largo con mi voz ¡E-O! Y ahora Un sonido corto ¡E-O! Buen ejemplo, Cindy Lo mismo podemos hacer Utilizando algunos instrumentos musicales Por ejemplo Aquí tengo una corneta La puedo hacer sonar largo ¡E-O! Y también Que suene corto ¡E-O! ¡E-O! Estamos jugando Con la duración De los sonidos Así es, Cindy ¿Qué te parece Si buscamos Más sonidos largos Y también cortos? Ya, ya Yo buscaré objetos O instrumentos Para hacer sonidos largos ¡Ya! Entonces Yo buscaré objetos O instrumentos Para hacer sonidos cortos ¡U-Hoo! Y ustedes también Niñas y niños Observen a su alrededor Y busquen objetos O instrumentos musicales Con los que puedan hacer Sonidos largos Y cortos ¡Sí! ¿Preparados? ¡Vamos a buscar! ¡Lista! ¡Ya tengo sonidos largos! ¡Listo! Y yo encontré Sonidos cortos ¿Y ustedes, niñas y niños ¿Están listos? ¡Sí! Les presentamos Sonidos de larga duración Sonidos de larga duración Y ahora Yo presentaré Sonidos de corta duración ¡Wow! Hemos escuchado Muchos sonidos largos Y cortos Ahora Les toca a ustedes Niñas y niños Jugar a identificar Los sonidos Niñas y niños Niñas y niños ¿El siguiente sonido es largo O corto? Es un sonido largo Niñas y niños ¿El siguiente sonido es largo O corto? Es un sonido corto Es un sonido corto Y ahora Niñas y niños ¿El siguiente sonido es largo O corto? Es un sonido largo ¡Muy bien! ¡Bravo! Hoy hemos aprendido A reconocer Una cualidad del sonido Muy importante La duración Así es Indie Y con todos estos sonidos Largos y cortos ¡Vamos a musicrear! A cantar A bailar Este ritmo Sin igual A cantar A bailar Este ritmo Sin igual Los sonidos Los sonidos Nos alegran Los sonidos Nos divierten Tú los puedes escuchar En la música A jugar Sonidos largos Sonidos cortos Todos voy a disfrutar Sonidos largos Sonidos cortos Con ellos ¡Vamos a jugar! A cantar A bailar Este ritmo Sin igual A cantar A bailar Este ritmo Sin igual A cantar A bailar Este ritmo Sin igual ¡Vamos a jugar! ¡Qué linda quedó la canción Con sonidos largos y cortos! ¡Sí! Fue muy divertido Escuchar tantos sonidos En nuestra canción Adultos que acompañan A las niñas y niños en casa Este es un juego Que todas y todos Podemos jugar Inventando Creando Y disfrutando Con las niñas y niños Así es Cindy Podemos jugar A descubrir sonidos De los objetos Que tenemos cerca Y con ellos Crear canciones Y músicas divertidas Porque todas y todos Podemos ¡Musicrear! ¡Nos vemos El próximo jueves! ¡Chao! ¡Aprendemos cada día! Ya estamos de regreso En esta iniciativa Creada especialmente Para las niñas y niños Del nivel de educación Inicial del Perú ¡Raf! 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 ¡Denis! ¡Denis! Me encantó la canción De los sonidos largos y cortos Que compartieron Cindy Y Renzo ¡Raf! 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 Sí, Camote! Estuvo linda Muy alegre ¡Qué divertido fue jugar Con los sonidos, ¿no? ¡Sí, Denis! ¡Sí! ¿Y sabes? Ya descubrí Por qué tu silbato Suena diferente al mío ¡Raf! 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 Cuéntame ¿Por qué? Porque el sonido De mi silbato Fue de larga duración Y el tuyo Corto ¡Raf! 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 ¡Denis! 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 Repitamos los sonidos De nuestro silbato ¡Ja, ja! Está bien, Camote Va primero El sonido de mi silbato ¡Raf! 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 Ese fue un sonido Corto Raf! ¡Raf! 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 Sí, sí! ¡Muy bien! Y ahora va El sonido de mi silbato Ese sonido Fue Largo Así es, Denis ¡Raf! 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 Me gusta mucho 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 ¿La recuerdas? Claro que sí, Camote. Compartámosla con las niñas y niños que nos escuchan. Los sonidos son diferentes, seguro ya lo has notado. Cuando cantas, hablas o gritas, cuando dices algo muy despacio. Hoy te quiero presentar los sonidos altos y bajos, para que podamos jugar, divertirnos sin parar. Si voy alto, muy alto, puedo seguir subiendo. Y yo canto, muy bajo, muy bajo, muy adentro. Si canto dando saltos, con sonidos muy chiquitos. Y si yo los alargo, hasta el infinito. Con sonidos diferentes, podemos jugar. Probando, explorando, toda nuestra sonoridad. Niñas y niños, llegó el momento de movernos libremente. ¡Denis! ¡Denis! ¿Hoy a qué jugaremos al movernos? Camote, hoy vamos a retar a nuestro equilibrio. ¿Equilibrio? ¿Qué es eso, Denise? Te lo explicaré con un ejemplo, Camotito. Cuando toque mi silbato, intenta quedarte parado solo en dos patas. ¿Listo? Sí, Denise, sí, sí, sí. Ay, Denise, me costó mucho lograrlo, ¿sí? Tenía que concentrarme mucho y apretar mi cuerpo así para no perder el, 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 el... ¡El equilibrio! Sí, 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 eso, 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 Denise, eso, equilibrio. ¿Descubriste tú solito qué es el equilibrio? Ahora, inténtenlo ustedes, niñas y niños. Cuando toque mi silbato, intenten ponerse en una posición y mantener el equilibrio. Les daré ideas. Pueden pararse en un solo pie y con las manos arriba, o también con una pierna en alto y los brazos abiertos como si fueran un avión volando. ¡Guau! ¿Listas, niñas y niños? Muy bien, muy bien por intentarlo. Poco a poco podrán mantener más tiempo el equilibrio. ¡Denise, se me acaba de ocurrir una idea! Cuéntame, Camotito. Juguemos a los congelados en equilibrio. ¡Ey, es una idea genial! Entonces, pongamos la canción congelados y cuando la música se detenga, nos quedamos quietos, sin movernos. Pero, en una posición de equilibrio, ¿ya? ¡Guau! ¡Suena muy divertido! Niñas y niños, ¿jugamos? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡A jugar! Hoy te invito a jugar, divertirte sin parar. Solo tienes que moverte, y a la música retar. Este juego tiene reglas, que tú debes de seguir. Si la música no suena, tú te debes congelar. ¡Nadie se mueva! ¡Congelados! Ahora todos a moverse, y en puntitas caminar. Abre y cierra bien los brazos, y da salto sin parar. ¡Nadie se mueva! ¡Congelados! Este ritmo sí que suena, es un ritmo muy genial. Te dan ganas de moverse, pero atento tú estarás. ¡Nadie se mueva! ¡Congelados! 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 ¡Chup, chup, chuba! ¡Chup, chup, chuba! ¡Chup, chup, chuba! ¡Chup, chup, chuba! ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó, me encantó! ¡Me recontra encantó este juego, Denise! ¡Me gustó mucho! Sí, Camote fue muy divertido, pero como nos hemos movido con mucha energía, llegó el momento de recuperarnos, relajando todo nuestro cuerpo. ¡Nadie se mueva! Empecemos respirando muy lento para relajarnos. Toma aire por la nariz y muy lento lo botamos por la boca. Una vez más intenta lo camote Respirando así me siento relajado Respiremos lentamente una vez más Ahora imaginemos que tenemos alas y que vamos a volar lento Todos a volar por el espacio Ahora imaginemos que nuestras piernas son muy, muy largas Y caminemos lento dando pasos muy grandes al ritmo de la música Por último imaginemos que nuestra cabeza quiere dibujar círculos Movámosla lentamente de un lado a otro Última respiración Lenta Y listo Me han gustado mucho, 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 mucho estos juegos de movimientos Y ahora tomemos un poco de agua para rehidratarnos Muy bien, estoy segura que también les gustaron a todas las niñas y niños que nos escuchan Llegó el momento de despedirnos Hasta pronto niñas y niños, hasta pronto Y ahora tenemos unos mensajes importantes para los adultos que los acompañan Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o al niño Esa secuencia ha sido creada especialmente para ti Por eso nos vamos a conectar por teléfono con Doña Elvita Maestra de Educación Inicial para conversar y reflexionar juntas La estoy llamando ¿Aló? ¿Denise? Hola, estaba esperando tu llamada Hola, buenas tardes Elvita, ¿cómo estás? Muy bien Denise, gracias Estoy escuchándolos como siempre aquí en mi tiendita ¡Qué bien! ¿Qué te parecieron nuestras actividades de música y movimiento el día de hoy? Excelente Denise Me encantan las actividades para jugar con los sonidos, la música y los movimientos Porque nos demuestran que no necesitamos de materiales, juguetes costosos u otros objetos para poder jugar Simplemente usando nuestra voz, nuestro cuerpo e imaginación podemos crear actividades muy divertidas y llenas de aprendizaje Es cierto Elvita, y son juegos en los que todas y todos pueden participar Así es Denise, ya hemos visto que la música y el baile son actividades que nos integran, que a todos siempre nos alegra y nos gusta compartir en familia Hoy por ejemplo, mientras nos divertíamos jugando con la música, las niñas y los niños estaban, además, desarrollando su habilidad auditiva para discriminar sonidos Jugando con su voz, descubriendo cualidades del sonido, como la duración de los sonidos por ejemplo Y estableciendo comparaciones entre los sonidos, siendo estos aprendizajes que favorecen su sano desarrollo Tienes razón Elvita, así que solo nos queda invitar a todos los adultos que nos escuchan el día de hoy A desarrollar estas actividades propuestas junto a toda su familia Gracias, gracias Elvita por esta linda conversación Gracias a ti Denise, y a ustedes familias Espero que estas ideas nos ayuden a formarnos como familias más amorosas, fortalecidas Para que nuestras niñas y niños crezcan como ciudadanos felices Y recuerden que nadie nace sabiendo, pero todos podemos aprender a acompañar a nuestras niñas y niños con amor y respeto Hasta mañana familias, y sigamos siendo parte de la lucha contra la COVID-19 Participando del proceso de vacunación, para estar protegidos y si nos contagiamos, no desarrollar la enfermedad de forma muy grave Hasta mañana familias Nos vemos en el próximo programa, a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú